El miedo Realmente yo los entiendo Yo cuando comencé en este negocio de internet Me daba miedo actuar Tenía miedo de perder dinero en algo que no conocía Y hoy les vengo, hoy estoy haciendo este video Más que nada para hablarles de lo que es LG Prosperity LG Prosperity es una compañía que tiene más de 3 años en el mercado Y que ha dado pasos gigantescos Y que cada día yo miro que cada día se meten más y más personas a esta compañía Y hoy te vengo a invitar, te vengo a invitar a ti para que te unas tú también a esta compañía Para que empieces a, más que nada perder ese miedo Ese miedo de actuar Recuerda que el que no actúa realmente no gana Y si realmente tú eres una de las personas que quieres sobresalir en este país Necesitas actuar Y necesitas actuar ya, ahorita Aquí abajo te estoy poniendo mi link que es mi website www.riquezasenfamilia.com Ahí encontrarás esta información mía Mía personalmente Y hay un formulario Hay un formulario donde tienes que llenar con tu nombre, email y teléfono Y país donde te encuentras Y yo me voy a comunicar personalmente contigo Para explicarte personalmente cómo funciona este trabajo Este negocio de LG Prosperity Bueno, pues vamos a empezar ¿Qué es LG Prosperity? LG Prosperity es una compañía Más que nada por internet El precio es de 299 dólares Unico, único pago que vas a hacer es de 299 dólares Y las ganancias, pues las ganancias realmente son muy muy buenas Yo te lo digo, personalmente son muy buenas Actualmente yo estoy ganando muy bien Y con una sola inversión de 299 dólares He hecho, no soy rico, pero he hecho buen dinero Y sobre todo que es legalmente LG Prosperity es una compañía donde realmente como funciona esto es Tú tienes que invitar a 2 personas Esas 2 personas tienen que poner 2 personas bajo de él Y hacen, si te das cuenta, hacen un total de 6 personas Que son 6 personas abajo de ti Cuando tú logras eso Automáticamente tú ganas 777 dólares A nosotros le llamamos ciclar Cuando tú ciclas Cuando tú consigues 6 personas Tú ciclas Cada vez que tú ciclas Automáticamente te ganas 777 dólares Una, otra y otra y otra vez Esto nunca para Y aparte de eso Yo mismo te voy a hacer una website Aparte de la compañía que te va a dar una website personalizada Yo te voy a dar una website Si tú actúas ya Si tú actúas ya Pues Yo no sé que esperas Realmente esta es una buena oportunidad Y me he pasado mucho tiempo buscando Buscando algo así Algo que realmente No tengas que invertir mucho dinero Y si ganar mucho dinero Entonces Haz click en este link que está aquí abajo Y Recuerda que es www.riquezaenfamilia.com Y yo, Manrique Hernández, personalmente Te voy a ayudar Te voy a dar este No sé Te voy a dar consejos De cómo poder Eh Cómo poder Conseguir estas personas Esas 6 personas Que tú tanto necesitas Para poder conseguir esos 777 dólares Recuerda Tienes que conseguir 6 personas 6 personas Cada vez que consigues 6 personas Abajo de ti Tú ciclas 777 Recuerda este número 777 Y realmente vas a Realmente vas a ganar dinero Créeme Porque yo estoy ganando dinero Si yo estoy ganando dinero Tú también puedes estar ganando dinero So haz click Ya en este En este mismo instante Haz click En www.riquezaenfamilia.com Y yo, Manrique Hernández Te voy a ayudar A cómo ganar dinero Ya